Les presento las peores mentiras e incoherencias de Gustavo Pérez. Dijo que iba a ser un gobierno austero y que iba a habitar a toda costa el virroche. Pero hasta la primera dama despilfarra la plata de los colombianos, con maquilladoras, con comitivas enormes y millonarias. Dijo que había comprado 230 mil hectáreas para entregárselas a los campesinos. Mintió, hasta ahora ha comprado menos de la mitad, solo 100 mil. Dijo que no iba a subirle el precio a la gasolina ni a los peajes, pero hoy nos tiene pagando el galón en casi 16 mil pesos. Y los peajes, los más caros de la historia de Colombia. Dijo que cuando fue alcalde de los bogotanos, dejó los estudios del metro subterráneo, que ya estaba listo para contratar, pero la verdad es que esos estudios nunca existieron. Ha mentido con su cuento de la paz total. Lo único que ha hecho es fortalecer los grupos al margen de la ley, generar terror y miedo. Y hoy están aumentando las masacres y atentados contra nuestra fuerza pública. Prometió trabajar por los más pobres, los más necesitados, pero le puso impuesto hasta los alimentos. Dijo que sería el cambio, que no iba a gobernar con los mismos politiqueros de siempre. Pero sus más fieles escuderos han sido los politiqueros de siempre. Negó a su propio hijo cuando se descubrió que el niño Nicolás Petro estaba involucrado en casos de corrupción. Se lavó las manos y simplemente dijo que no lo había creado. Y como le gusta tergiversar la realidad, ahora negó hasta a su primo, el famoso Noel Petro. Antes decía con orgullo que su primo lo apoyaba en campaña. Ahora dice que no son familia. La verdad, gran favor que le hace al burro mocho. Compartan este video para que nunca olvidemos las mentiras del presidente mentiroso, del presidente de la izquierda. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos.